¡Suscríbete al canal! 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 De los dos brazos Más bien de los dos puños de Melida Digamos que el brazo restante que estoy a punto de dibujar Está un poco más Digamos que es un poco Es el que está más adentro De la figura geométrica Que yo tracé anteriormente Y para ubicar más o menos los ojos Estaríamos trazando otras dos líneas Un tanto curvas Y bueno como en mis anteriores videos He notado varios comentarios de ustedes Que me dicen que los ojos Son lo que más se les dificulta Pues lo voy a poner en tiempo real Para que sigan el ritmo Para que sigan el ritmo De más o menos como tienen que estar dibujando los ojos Y bueno ya para finalizar con el boceto a lápiz Lo siguiente que estaríamos haciendo Sería trazar varias líneas Que en este caso Dichas líneas nos servirán Para más o menos delimitar Las marcas que le salen En diferentes partes del cuerpo a meliudas Con el boceto y la parte del delineada Por fin terminadas Podemos pasar a la parte del coloreado Que en este caso Para la parte más oscura De las garras Estaríamos aplicando Una ligera capa de coloreado Que en este caso Lo estaría haciendo Con ese color negro Que en este caso Dicho color Lo voy a estar aplicando También en los ojos Después nuevamente Continuando con la parte más oscura De las garras Estaré aplicando Otra segunda capa de coloreado Que en este caso Lo estaría haciendo Con ese color morado Después continuando Con la parte más clara De las garras Estaré aplicando Solo una capa de coloreado Con el color violeta Continuando con el cabello de meliudas En la parte más oscura Estaré aplicando Una capa de coloreado Con difuminado Que en este caso Lo estaría haciendo Con ese color café claro Después continuando Con la parte más clara Del cabello de meliudas Estaré aplicando Solo una capa de coloreado Con el color amarillo canario Después para dar Un poco más De profundidad Al cabello Estaré aplicando Otra tercera capa Con difuminado Con el color café oscuro Continuando con la piel De meliudas En la parte más oscura Estaré aplicando Una capa de coloreado Con el color café claro Con el color café claro Con el color café claro En la parte más oscura Con el color café claro 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 Después continuando con la parte más clara de la piel de Meliodas estaré aplicando simplemente una capa de coloreado, que en este caso lo voy a estar haciendo con ese color rosa claro. Continuando con el citurón estaré aplicando en esa pequeña parte una pequeña capa de coloreado con ese color amarillo canario, después estaré aplicando una capa de coloreado con ese color café oscuro. Y por último continuando con el pantalón de Meliodas estaré aplicando simplemente una capa de coloreado con el color plata. Y bueno, ¿se acuerdan del círculo que dibujamos al principio? Bueno, pues en este caso simplemente lo último que vamos a estar haciendo será no borrarlo del todo, sino lo que vamos a hacer es, sí vamos a borrar el círculo pero no lo suficiente como para poder estar notándolo aún. Que en este caso dentro del círculo vamos a estar dibujando como, sí, vamos a estar dibujando nubes, vamos a estar dibujando un cielo. Y bueno, como también el cielo tiene nubes, en este caso también este pequeño fondo también va a tener sus respectivas nubes, que también estas dichas nubes también tendrán su difuminado. Y bueno, yo por aquí ya me estaría despidiendo. No me despido sin antes, recordarles que no olviden dejar su like en caso que les haya gustado el dibujo o el video, suscribirse y comentar. Y pues, yo en este punto paro la grabación porque desde que comencé no puedo sacarme la canción de Kill This Love de Blackpink, así que sin nada más que decir, yo paro la grabación aquí y pues me voy a escucharla sin antes de despedirme y nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao.